de cabeza legendaria que tenemos 92 de que tenemos también no hemos llegado a ese VIP 10 entonces qué pasaría si nosotros al principio si le hubiéramos llegado al VIP 10 prácticamente que nos faltan que nos faltan 10.000 10.000 puntos y llegamos fácil bueno fácil fácil no porque tuvimos que esperar mucho tiempo para llegar al VIP 10 y ya nosotros tuviéramos más o menos como 50 días de ese VIP 10 si es que nosotros no hubiéramos comprado tantos aceleradores para ya estar tan avanzados en la academia entonces qué pasaría si nosotros tuviéramos 50 cabezas más por ahí no es lo que tendríamos ahorita 50 cabezas más más estas 90 más la que hemos invertido en otros comandantes que por supuesto si no si nos ponemos a ver aquí ustedes van a saber que yo le he invertido cabezas legendarias a ricardo por qué pero porque prácticamente que con la primera habilidad este comandante ya quedaría totalmente disponible para que nosotros hagamos frente a algunas cositas no como los bárbaros de modo B y pues en el cañón de los casos también se podría usar así ya que este comandante se sana y se sana y se sana entonces le hemos invertido un poquito a Ricardo le hemos invertido un poquito a Mesmet le hemos invertido un poquito a Jason Ye también le hemos invertido como estamos viendo aquí lo tenemos al 5 entonces bueno en cada uno a este le metí 50 cabezas a Ricardo le metí 50 cabezas a Mesmet le metí 50 cabezas que hubiéramos tenido justamente ahorita ahorita si nosotros lo hubiéramos jugado de otra manera de que ya hubiéramos podido lograr maxear un solo comandante porque no crean ustedes que este comandante me ha salido bastante en la taberna si nos ha salido algunas cabezas legendarias pero otras hemos estado metiéndoles cabezas genéricas para lograr obtener ese 5515 aunque no está maxeado yo creo que a estas alturas ya nosotros podríamos estar optando por un buen comandante ok entonces claro desde el principio nosotros vamos a necesitar un comandante muy bueno entonces ya nosotros escogemos mejorar un comandante desde el principio que nos beneficie pero yo la elegí así porque tenía que conquistar un reino chicos ok teníamos que conquistar el reino 3218 se ha logrado ahora tenemos esta cuenta con un martel casi maxeado y una telfleda maxeada pero justamente estamos empezando estamos iniciando KBK3 ya faltan 35 días para que terminen no hemos empezado todavía la primera guerra en ruina entonces ya en estos momentos yo les diría chicos en estos momentos de que si ustedes no piensan mejorar a Jason Ye en KBK2 porque a Jason Ye ya lo puedes usar en KBK2 para desplegar mucho poder para estar matando muchos enemigos en estos momentos que estamos ahorita en estos momentos ya nosotros tuviéramos full 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 un comandante o muchas cabezas legendarias por aquí prácticamente que reunidas si nosotros no lo hubiéramos invertido ninguna cabeza a algún comandante entonces si nosotros hacemos esa estrategia para nosotros avanzar ya desde KBK3 porque KBK1 KBK2 podría ser si es individualmente podría ser un crecimiento personal ok podrías permanecer en modo osito dormilón no que vale está jugando pero no te metes en guerra sería algo un poco producente para el reino pero en KBK1 KBK2 prácticamente que los recursos te van a pedir muchísimo para que estés mejorando la cuenta entonces algo complicado complicado de decir que no vayas a pelear cuando hay un reino que lo necesita que tú pelees no entonces si tú ves que en el reino no te ayudan no son lo suficientemente gratificantes contigo no te gratifican todo en mucho momento entonces tú puedes sacar una conclusión en ese momento pues de quedarte un poco pasivo no tranquilo tranquilo hasta que llegue entrando a temporada 3 y ya te salga los comandantes de MGE y de ruleta por aquí a full entonces aquí tú le podrías estar desplegando muchísimo poder también hay muchas personas que se ahorran todos sus aceleradores todas sus gemas hasta la temporada 2 para estar sacando por ahí todo ese poder y estar sacando a Jason Yeh para ser bárbaros en modo B pero en estos momentos en estos momentos podríamos estar teniendo de verdad una buena avanzada en KBK3 muchísimo mejor ok muchísimo mejor por qué porque si nosotros hemos guardado todas las cabezas todos los aceleradores y algo muy importante que es todas las gemas podríamos estar teniendo por aquí una buena jugada en la ruleta ok fíjense para nosotros conseguir tantos aceleradores ya estamos en el día que 250 me parece 257 y 257 días es lo que tienes que estar esperando como para desplegar un buen poder hay algo muy importante que tienes que tener y es que si tú esperas esta cantidad de tiempo aquí vas a tener el último comandante que se ha creado para hacer kill point no entonces se supone que en KBK2 van a ir muchos jugadores fuertes tú deberías ahorita estar pensando eso si vas a pasar por KBK2 vas a tener muchos jugadores fuertes jugadores con T5 un free to play no puede llegar a T5 en KBK2 entonces vas a estar regalando muchas kills entonces en vez de estar regalando muchas kills tú podrías estar subiendo y subiendo y subiendo tu cuenta y imagínate nosotros tenemos aquí 37 casi 38 millones de poder y no tenemos las T5 no tenemos las T5 todavía no tenemos un comandante maxiado pero si nosotros hubiéramos guardado la infinidad de gemas que hemos recolectado porque si hemos recolectado una buena cantidad yo podría decir que recolectado unos 2000 gemas por día y esto le podríamos sacar por aquí en la calculadora a ver dónde está la calculadora podríamos sacarle por aquí a ver 257 podríamos estar poniendo por los 2000 gemas 250 serían 500 mil gemas que estuviéramos ahorita recolectadas en nuestra cuenta antes de empezar KBK3 tú te imaginas ahorita en iniciar KBK3 con 500 mil gemas te lo imaginas te imaginas empezar KBK3 con 500 mil gemas o sea que tú te mantengas modo recolección y no solamente eso chicos no solamente eso si nosotros nos mantenemos con una recolección brutal de gemas como la que hemos tenido aquí que han sido prácticamente que 2000 gemas por día porque si se puede ok si se puede imagínense ustedes con 500 mil gemas iniciando KBK3 y que te salga esta ruleta por aquí es que vas a tener el mejor comandante para pelear y vas a tener también la oportunidad de vale maxearlo antes de que empiece antes de que empiece porque vas a tener muchas cabezas guardadas en tu inventario claro tienes que esperar 250 días para ya iniciar tu proceso de mejor de 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 kill points y tú podrías estar poniendo eso en tu cuenta nueva una cuenta jumper que vayas a empezar entras tranquilo comienzas a darle eres muy activo vas construyendo vas avanzando en tu academia vas avanzando en todo ámbito claro tuvieras menos avanzado que nosotros ahorita estuvieras avanzado mucho menos en el castillo mucho menos en la academia mucho menos en la torre vigilancia pero tú tienes que ir aprovechando todo 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 sin gastar aceleradores ni gemas no sé cómo se hace esto pero la única manera es mantenerte muy activo y no solamente eso sino que nosotros hemos mantenido aquí claro recolectando muchas 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 gemas pero también hay un punto muy importante y es que en esta cuenta no hemos hecho bárbaros en modo AOE o sea que aquí no le aplicamos la opción que nosotros hemos tenido en algún punto que la hemos recomendado por aquí que es buscar a Jason Yé la situación por la que nosotros no hemos buscado un Jason Yé es porque teníamos como lo dije al principio que conquistar el reino entonces teníamos que tener un comandante desde el principio para aprovecharlo en toda guerra y ustedes verán que desde el principio del día uno teníamos guerra y guerra y guerra y guerra y guerra y guerra hasta más o menos como los días 100 incluso mucho más ok se tienen muchas guerras por ahí teníamos una una misión que hacer pero si nosotros no tuviéramos esa misión que hacerla fuéramos de manera individual lo hubiéramos hecho a nuestro modo nuestro modo era buscar ese jason jen temporada 2 y si no se hizo eso tener todo guardado para empezar kbk3 y la verdad es que imagínate empezar kbk3 con un huokubin con un huokubin con todo el poder ya desplegado con este comandante porque tuvieras muchas cabezas tuvieras muchas gemas e incluso bueno aquí estuvieras llegando hasta el nivel 100 y más estuvieras lanzándole más como para tener ese comandante si te faltaran algunas cabecitas le das más allá de las 100 tiradas y tienes 500 mil gemas entonces prácticamente que tendrías ahorita tu huokubin tuvieras también mucho pero mucho armamento mira que ya lo tenemos todo legendario no tuvieras mucho pero ya lo tuvieras pasable ok lo tuvieras ahí un poco avanzado y eso es algo muy importante también esas opciones que tengas ahí sobre todo para buscar esas opciones de formación de cuña y no solamente eso también podrías estar teniendo con vamos a suponer que esté sobre la mitad 250 mil gemas tuvieras también mucho equipamiento también aquí para buscar y aprovechar esos eventos de el evento del huevo el evento de casa la historia que si nos ponemos a ver el evento del huevo lanzante las antes las 100 tiradas no te van a quitar más de 40 mil gemas ok entonces imagínate tú que tengas todas esas opciones antes de ir a guerra de kbk3 o sea te mantengas modo osito dormidón kbk1 kbk2 porque la verdad es que ahí es que las personas que van a estar desplegando más poder son los que van a estar viniendo desde desde fuera de temporada de conquista entonces todos esos recursos nosotros aguardarlos meterlos en nuestra cuenta y demostrar un poder tan grande en kbk3 que de verdad no te olviden jamás cuando vayas a estar pues integrándote en algún punto al juego ok entonces hay muchos jugadores que en estos momentos en las alianzas chicos nunca han demostrado que si una gran cantidad de poder con la cual nosotros podríamos decir vale son jugadores que son muy activísimos hacen esto hacen aquello o sea son jugadores normales ok entonces prácticamente que si tú vas creciendo de este modo jugador normal pero muy activo vas a tener una oportunidad muy grande de hacer muchas muchas kills ok entonces tú podrías también para kbk3 haber reunido en tu mochila muchos recursos en tus granjas muchos recursos y estar desplegando también mucho poder en kbk3 que es lo que se necesita en kbk3 para estar demostrando todo tipo de poder ok entonces para demostrar tanto tanto poder deberíamos estar teniendo las mayores oportunidades y saber que lo que vamos a hacer ok porque si nosotros no sabemos qué vamos a hacer prácticamente que como que perderíamos la oportunidad de hacerlo mucho mejor ok entonces pues en estos momentos esta cuenta se mantiene súper súper activa con todas las gemas que podamos conseguir aquí y es prácticamente que la única opción que podemos tener aquí chicos de estar llevando una cuenta desde cero al máximo totalmente activa ok totalmente activa y que esto totalmente se vaya bien arriba y puedes a este a lo mejor no ayuda a tu reino en kbk1 kbk2 pero lo ayudas en kbk3 incluso maxiando un comandante tanto como lo sería jugo cubín hermano o liuche ok entonces importante chicos que estemos haciendo estrategia y que ya sepamos qué es lo que queremos para el futuro más pronto que tengamos que sería este kbk3 que justamente estamos empezando nosotros y prácticamente que si ustedes hubieran tenido esas 500 mil gemas para kbk3 juntando 2000 gemas desde el comienzo aquí ya estuviéramos empezando prácticamente que nuestro juego no sacrificarnos todo el comienzo del juego para estar desplegando todo nuestro poder ahorita sería lo más inteligente no sería lo más inteligente pero sería lo más interesante ok interesante porque a medida que pasen esos 250 días esos 250 días vamos a necesitar poder entonces si nosotros no le dedicamos cabezas legendarias a un comandante vamos a estar todavía trabajando en kbk1 kbk2 con comandantes épicos que si podrían dar una ayuda pero no serían lo más top entonces también con esto que te estoy diciendo podría estarte ahorrando cabezas legendarias que a lo mejor la metiste en un martel en un json ye que no es tan top como un jugo cubín ok entonces claro que allí son ye jugo cubín no te va a dar lo que te va dar un json ye pero si tú no haces modo de bárbaro a oe o te aburre o no lo puedes hacer entonces hazlo de la manera que te estoy diciendo que es reuniendo mantenerte en modo osito dormilón hasta kbk3 inicio en kbk3 y cuando ya te salga la ruleta de jugo cubín o cuando ya lo vayas a hacer tú porque ya dentro de unos meses ya va a salir otro comandante mejor no son a lo mejor si eres infantería te vas por un buen comandante de infantería si eres arquería te vas por un buen comandante de arquería como herman prime azurbanipal pero ahorita estamos teniendo al comandante jugo cubín y puedes estar teniendo esas opciones ahí de mejorarlo imagínate de verdad yo me imagino ahorita con 500.000 gemas en estos momentos que no hayamos invertido mucho antes en rise o kingdom que lo guardemos todo para ahorita y estar haciendo un kbk3 espectacular con nuestra cuenta ok y este este sería un modo de aprovechar un comandante de temporada de conquista que no es un comandante que va a morir a corto plazo porque si tú vas a mejorar un martel desde el principio vas a gastar tu cabeza aquí y ya de una vez te digo que martel no se puede usar en kbk4 para el campo abierto porque te van a hacer puré de papa ok entonces es importante que estemos pensando a futuro siempre ok yo por lo menos siempre pienso futuro mi futuro es bueno no tenemos aquí ya tenemos vip 18 mi futuro es vip 19 hay muchas personas que me critican y me dice fray pero porque tú sigues haciendo y tú sigues juntando más puntos vip y yo bro mi pensar siempre es el futuro siempre estar un paso adelante y de las actualizaciones de rise of kingdom lastimosamente no se puede hacer esto con el equipamiento el equipamiento es demasiado difícil de subir entonces no se puede mantener uno a un paso más adelante pero con lo que tengamos en las manos con las herramientas que tengamos en las manos si lo venimos a hacer ok entonces qué bueno que nosotros podríamos estar teniendo esas oportunidades ahí de estar buscando más beneficios para nuestra cuenta ok y la única manera de hacerlo es pensar a futuro hacer estrategia a futuro que es lo que vamos a tener en estos momentos y qué es lo que queremos en el futuro si nosotros no pensáramos en el futuro no nunca hubiéramos ganado un zenith de poder dos zenith de poder como ya lo hemos ganado en nuestra cuenta principal si nosotros no pensáramos en el futuro tampoco tuviéramos muchos aceleradores no tuviéramos muchos recursos no tuviéramos muchas gemas que ya tenemos 400 mil gemas y bueno todo esto se hace sencillamente siendo muy activo trabajando duro y eso sí plantéatelo hazte una estrategia trabaja para lo que quieres lograr ok trabaja para lo que quieres en un futuro si estás iniciando una cuenta jumper este sería un muy buen consejo aunque no te vayan a ver muy bien los compañeros en kbk 1 kbk 2 porque se supone que deberíamos sacar un o mejorar algo un comandante de taberna ok que es lo que vamos a tener o un comandante pues sea si somos free to play por supuesto que tiene que ser un comandante de taberna tiene que ser un martel o tiene que ser un mes mes ahora si tenemos que meterle si podemos meterle un poquito más podríamos invertirle o a ricardo o allí son solamente que son comandantes que van a morir a medida que va pasando el tiempo y son ya te va a durar mucho bastante incluso a tu temporada de conquista hasta temporada 4 pero tienes que juntarlo con otro comandante mucho más fuerte ok pero eso sí lo que te digo chicos lo que te digo es prácticamente esto guarda todas tus cabezas hasta ahora guarda todos tus aceleradores eso sí a todos los eventos no te pierdas ni uno a más bárbaros mueve muchos bárbaros mueve que seguramente va a estar coleccionando pero muchísimos muchísimos aceleradores cosa que nosotros no tenemos en esta cuenta porque ya sería una locura hacer modo bárbaros a hoy aquí y modo de bárbaros a hoy en nuestra cuenta principal y de paso con todos los trabajos que tenemos también alrededor con nuestras granjas youtube la edición etcétera entonces un poco más complicado para nosotros cosa que ustedes si lo pueden hacer chicos ustedes tienen todo el tiempo del mundo para estar aprovechando una hacer una buena cuenta y que desde el principio tengas un progreso inimaginable nos vemos más adelante cuyas chicos chao chao y